Bueno, pues estamos aquí nuevamente ante otro intento de pelotazo del Partido Popular, en este caso del señor Almeida, y estamos aquí otra vez los vecinos y vecinas intentando defender lo que es suyo. Tanto el señor Almeida, como la señora Ayuso, como el Partido Popular solo tienen un programa de gobierno que es especular, que es talar y que es contaminar. Y eso es lo único que pueden ofrecer. Dejar, como decía mi compañero Edu Rubiño, poner la alfombra roja a todos los especuladores, hablar de viviendas de lujo cuando lo que queremos es exactamente lo contrario. Lo que queremos es que la vivienda deje de ser un lujo y que vuelva a ser un derecho, por cierto, recogido en el artículo 47 de la Constitución. Y básicamente los vecinos lo que quieren es poder tener barrios, poder tener barrios donde los gobiernos les cuiden, les doten y les respeten no solamente sus zonas verdes, sino también sus espacios de convivencia y que dejen de ser lugares donde vengan los promotores a especular con nuestros terrenos. Y le decimos al señor Almeida, no solamente que va hasta allá, sino que estamos ya un poquito cansados de poder atravesar la Comunidad de Madrid de pelotazo en pelotazo, viendo un pelotazo urbanístico, un pelotazo con las mascarillas, otro pelotazo con el soterramiento de la A5 y esto es lo que nos ofrece el Partido Popular. Ayer, antes de ayer, escuchamos a la señora Ayuso que decía que Madrid, que ella quería que Madrid fuera Florida. Bueno, pues nosotros no, a nosotros nos gusta Madrid, nos gusta Madrid, nos gusta lo de aquí, nos gusta nuestro patrimonio. No queremos que venga nadie, ni de Florida, ni de Delaware, ni de ningún sitio, a depredar lo que es nuestro, a depredar nuestra sanidad pública, a depredar nuestros espacios verdes, a depredar nuestro patrimonio. Si a la señora Ayuso no le gusta Madrid, pues que se presente en Florida, pero a nosotros nos gusta Madrid, nos gusta lo que es de aquí y vamos a defender siempre a los ciudadanos de aquí, de Madrid.